Apenas tienen unos años de vida y ya se han convertido en uno de los negocios más rentables. Mueven 300 millones de espectadores en todo el mundo y más de 18.000 millones de euros anuales. Ya no son una novedad, son un fenómeno que aspira a rivalizar con el deporte tradicional, con el que comparte valores. La esencia es la misma, el deseo de competir, el deseo de ser el mejor, el juego en equipo, el sacrificio, la disciplina, el respeto por el rival, son los valores que en el fondo inspiran cualquier deporte. Ahora los fans están de enhorabuena. A partir de ahora, en España podrán seguirse las mejores competiciones desde algunas plataformas de televisión. Amazon da un paso más y patenta una aeronave como almacén desde donde los drones repartirían los paquetes a domicilio. La nave que volaría sobre las ciudades ya se ha probado en el Reino Unido. Y en Estados Unidos, un altavoz de la compañía, el modelo Eco, se ha convertido en el testigo clave de un asesinato. Por primera vez podemos ver este dibujo de Leonardo da Vinci. Es un boceto del martirio de San Sebastián que llevaba siglos oculto. El gobierno francés retiene esta obra valorada en 15 millones de euros para evitar que salga del país. Con 105 años ha muerto Claire Hollingworth, la periodista que dio la primicia del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue corresponsal en los conflictos armados de medio mundo. Pero siempre se la recordará por ser la primera en publicar la mayor noticia del siglo XX. Llegó el momento de cerrar su presidencia. Orador de gran talento, no han faltado palabras para sus inseparables. La primera decisión que he hecho como nominado fue la mejor. No solo porque has sido un gran vicepresidente, sino porque en el barrio gané un hermano. También a sus hijas. Y eres hermoso, hermoso, hermoso y creyente y lleno de pasión. Para su fiel dama y compañera. Y también para todos los americanos. En Australia nos quedamos con esta imagen. Veinte personas han sido rescatadas de esta montaña rusa tras quedarse atrapadas por un fallo en las guías de la atracción. No ha habido heridos, pero sí un buen susto. En Sicilia la nieve ha dejado atrapados también a los habitantes de este pueblo durante varios días. Accesos por carretera cortados y calles repletas de nieve. Una estampa invernal que ha cogido desprevenidos a algunos de los ciudadanos. Paciencia y mucho pulso para conseguir esta hazaña. Una mezcla de billar y golf para recorrer más de 150 metros, con un resultado a la altura de muy pocos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!